Hoy, segundo domingo de Pascua y último día de la octava pascual, seguimos viviendo el misterio del Señor Resucitado. Los textos bíblicos y litúrgicos nos hablan de Él. La lectura de hoy corresponde al ciclo A. Es del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Y relata dos apariciones de Jesús resucitado a los discípulos y en particular a Tomás, el apóstol incrédulo. Y vemos ya en la plaza de San Pedro los numerosos fieles romanos y peregrinos que se han acercado para compartir el ángelus, el rey Ginacelli, presidida, presidido por el Santo Padre, desde la ventana del Palacio Apostólico, que en estos momentos se asoma para saludar a todos los fieles presentes. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, domingo de la Divina Misericordia, el Evangelio nos narra dos apariciones de Jesús resucitado a los discípulos y en particular a Tomás, el apóstol incrédulo. Tomás, en realidad, no es el único al que le cuesta creer, es más, nos representa un poco a todos nosotros. De hecho, no siempre es fácil creer, especialmente cuando, como en su caso, se ha sufrido una gran decepción. Ha seguido a Jesús durante años, corriendo riesgos y soportando penalidades, pero el Maestro fue crucificado como un delincuente y nadie lo ha liberado. Nadie ha hecho nada. Ha muerto y todos tienen miedo. ¿Cómo fiarse todavía? Tomás, pero Tomás demuestra que tiene valentía. Mientras los otros están encerrados en el cenáculo por miedo, él sale, corre el riesgo de que alguien pueda reconocerlo, denunciarlo y arrestarlo. Podríamos incluso pensar que con su valentía merecería más que los otros encontrar al Señor resucitado. Sin embargo, precisamente por haberse alejado, cuando Jesús aparece por primera vez a los discípulos, la noche de Pascua, Tomás no está y pierde la ocasión. Se había alejado de la comunidad. ¿Y cómo podrá recuperarla? Solo volviendo con los otros, volviendo allí, en esa familia que ha dejado asustada y triste. Cuando lo hace, cuando vuelve, le dicen que Jesús ha venido, pero a él le cuesta creer. Quisiera ver sus llagas. Y Jesús le complace. Ocho días después aparece de nuevo en medio de sus discípulos y le muestra sus llagas. Las pruebas de su amor, que son los canales siempre abiertos de su misericordia. Reflexionemos sobre estos hechos. Para creer, Tomás quisiera una señal extraordinaria, tocar las llagas. Jesús se las muestra, pero de forma ordinaria, yendo delante de todos, en la comunidad, no afuera. Como diciéndole, si quieres encontrarme, no busques lejos. Quédate en la comunidad, con los otros. No te vayas. Pesa con ellos. Parte con ellos el pan. Y lo dice a nosotros también. Es ahí que puedes encontrarme. Es ahí que te mostraré, impresas en mi cuerpo, las señales de las llagas. Las señales del amor que vence el odio. Del perdón que desarma la venganza. De la vida que derrota la muerte. Es ahí, en la comunidad, que descubrirás mi rostro. Mientras con los hermanos compartes momentos de oscuridad y de miedo, aferrándote aún más fuerte a ellos. Sin la comunidad, es muy difícil encontrar a Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la invitación hecha a Tomás es válida también para nosotros. Nosotros, ¿dónde buscamos al resucitado? ¿En algún evento especial? ¿En alguna manifestación religiosa espectacular o sorprendente? ¿Únicamente en nuestras emociones o sensaciones? ¿O en la comunidad, en la iglesia, aceptando el desafío de quedarnos, aunque no sea perfecta? No obstante todos sus límites y caídas, que son nuestros límites y nuestras caídas. Nuestra madre iglesia es el cuerpo de Cristo. Y está ahí, en el cuerpo de Cristo, que se encuentran impresas, todavía y para siempre, las señales más grandes de su amor. Pero preguntémonos si, en nombre de este amor, en nombre de las llagas de Jesús, estamos dispuestos a abrir los brazos a quien está herido por la vida, sin excluir a nadie de la misericordia de Dios, sino acogiendo a todos. Cada uno como un hermano, como una hermana, como Dios acoge a todos. Dios acoge a todos. María, Madre de la Misericordia, nos ayude a amar a la iglesia y a ser una casa acogedora para todos. María, Madre de la Misericordia, por Cristo, el Señor nuestro. Amén. Gloria a Padre, y a Filho y a Espíritu Santo. Sicutera en principio, y nunca y siempre, y en la sécula, séculorum. Amén. Gloria a Padre, y a Filho y a Espíritu Santo. Sicutera en principio, y nunca y siempre, y en la sécula, séculorum. Amén. Gloria a Padre, y a Filho y a Espíritu Santo. Sicutera en principio, y nunca y siempre, y en la sécula, séculorum. Amén. Profidelibus defuntis, recimen eterna donna il Domine, et lux perpetua luce a teis, e quejant in paci, sin nome Domine benedictum, ex hoc nunc et usque in segui, aiutoris nostrum, in nomine Domine, qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Deseo expresar mi cercanía a todos los hermanos y hermanas que especialmente en Oriente, hoy celebran la Pascua. Queridos, el Señor resucitado esté con ustedes y los llene de su santo espíritu. Feliz Pascua a todos ustedes. Y lamentablemente, en gran contraste con el mensaje pascual, las guerras continúan y continúan a sembrar muerte. Apenémonos por estas atrocidades y recemos por estas víctimas, pidiendo a Dios que el mundo no deba sufrir más la muerte violenta por mano del hombre, sino la sorpresa por la vida que él da y renueva con su gracia. Sigo con preocupación los sucesos que se están verificando en Sudán. Estoy cercano al pueblo sudanés que ya ha tanto sufrido. Te invito a rezar para que se dejen las armas y prevalezca el diálogo para seguir perseguir juntos el camino de la paz y la concordia. Y pienso también a nuestros hermanos y hermanas que en Rusia y en Ucrania hoy celebran la Pascua. Que el Señor esté cerca de ellos y les ayude a hacer la paz. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, en particular a los grupos de oración que cultivan la espiritualidad de la Divina Misericordia. Que hoy han llegado al Santuario de San Espíritu en Sacia. Y trato de interpretar el sentimiento de los fieles de todo el mundo. Y dirijo un pensamiento a la memoria de San Juan Pablo II. En estos días objeto de suposiciones sin fundamento. Saludo a los grupos venidos de la Francia. Y saludo a los grupos venidos de Francia, Brasil, España, Polonia, Lituania. Los chicos del Colegio de Passit de París. Con los educadores y los familiares. Y saludo a los fieles de Pescara. A los alumnos de Génova. Y a los chicos de Marqueño en Brescia. Saludo a los bomberos de diversos países europeos que hoy han venido a Roma para una gran manifestación abierta a los ciudadanos. Gracias por su servicio. Y les digo una cosa. Cuando yo rezo por ustedes, pido una gracia. Que no tengan trabajo. A todos les deseo un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo. Y hasta la vista. Estimados oyentes y telespectadores, hemos llegado así al final de esta transmisión. El Papa, después de rezar a la Madre de Dios, ha recordado las guerras que golpean al mundo. Ha recordado la paz de las iglesias orientales y sobre todo la Pascua que viven hoy en medio de la guerra Rusia y Ucrania. Y ha dirigido un pensamiento especial por el conflicto que está en curso y la violencia en Sudán del Sur. En este Domingo de la Divina Misericordia, Francisco nos ha invitado a preguntarnos si en nombre del amor de Jesús estamos dispuestos a abrir los brazos a quien está herido por la vida, sin excluir a nadie de la misericordia de Dios, sino acogiendo a cada uno como a un hermano. Con esta invitación del Pontífice me despido, no sin antes agradecer a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través de nuestro portal de Vatican News. Un feliz domingo para todos de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticano Vatican News. Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo.